bienvenidos a conoce ama y vive tu fe este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica les habla a su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que sólo vivimos lo que amamos y hoy me acompaña una persona que sé que queremos muchísimo un sacerdote se llama el sacerdote Charles Moore o don Carlos Moore o como se dice en español don Carlos Moore y se le llama a don porque así se le dicen los sacerdotes en Italia para los que no lo sabían le dicen don a los sacerdotes y pues el padre Moore se hace llamar así don Carlos por todos los años que estuvo en Italia y hoy tenemos un tema espectacular que vamos a estar hablando hoy de la fraternidad San Pío X vamos a estar hablando de Marcel Lefebvre que no sé si lo estoy pronunciando bien siempre el apellido lo pronuncio un poco mal y vamos a estar hablando de qué sucedió en aquella época él es el autor del libro que lo tengo por aquí homicidio en el grado 33 yo lo tengo aquí en inglés excelente libro se lo recomiendo lo terminé padre no sé si lo había dicho y tengo también la madrina que no lo he terminado todavía pero estoy a punto de terminarlo así que les recomiendo a todos los que me están viendo que busquen estos libros pero el que mencioné al principio es un libro muy bonito pero a la misma vez muy muy informativo sobre la investigación que se hizo por parte de cardenales en ya varias décadas de la infiltración mazónica en la iglesia así que si a usted le interesa ese tema que yo sé que a muchos les interesa y quieren saber seriamente qué fue lo que se hizo qué es lo que ha pasado qué posibilidades hay cómo hemos llegado a donde estamos ahora y todo lo demás lea el libro de verdad que les va a encantar y hoy vamos a estar hablando también un poco de eso pero a la luz de lo que sucedió con la fraternidad San Pío X y todos los cambios que hubieron en aquella época y yo pues me callo la boca y quiero darle la bienvenida oficialmente al padre Carlos Murr o Carlos Murr al programa padre cómo está cómo se encuentra demasiado bien bendito sea Dios Luis tú cómo estás muy bien excelente muy contento de tenerlo usted aquí imagínese para mí yo lo tuviera toda la invitación para mí es un honor de verdad y gracias por aceptar la invitación padre de verdad que sí para comenzar yo quisiera también quisiéramos una oración padre si nos puede ayudar con eso para encomendar a la audiencia encomendarnos nosotros con gusto en nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga tu reino hágase tu voluntad de la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdonen nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación más líbranos del mal amén padre hijo y espíritu santo amén amén gracias padre de verdad que sí padre pues yo quisiera pues comenzar eh preguntándole esa época eh nosotros bueno quiero invitar a la audiencia antes que nada verdad a que si no conocían al padre mer que ha estado con nosotros ya si no me equivoco de lo que se han perdido verdad si lo que se han perdido definitivamente pero hemos tenido dos programas con él si no me equivoco creo que han sido dos y este hay muchísima información sobre esa época antes del vaticano segundo pio 12 realizamos muy buenos programas en ese tema que fue la intención mía de 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 contactarme con el con el padre carlos eh porque yo quería ver esa perspectiva esos cambios que se dieron todo esa tormenta que hubo usted dijo la palabra espagueti me acuerdo en el programa y este hoy pues yo quisiera que volviéramos de nuevo allá eh sé que vamos a hablar del cardenal gañón vamos a hablar de 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 marcel de febre eh de todo lo que sucedió con la fraternidad san pio décimo pero que que nos puede decir de la atmósfera tal vez en aquel momento de cómo pues surge todo esto porque si es un episodio triste de la iglesia eh pero cómo cómo sucede todo esto que qué cosa yo que nazco nací después y no no tengo ni idea y también me han dicho muchísimas cosas que tal vez no son correctas eh usted habla y es el hoy vamos a hacer el programa a la luz del libro es en inglés pero se llama eh las las siglas de la fraternidad san pio décimo ssp x la defensa de defense de kennedy hall y el padre tuvo el honor de escribir el forward eh de este libro el padre mur y pues eh lo que usted menciona también ahí que creo que debemos tocarlo hoy es el este juego de palabras que hay desinformación hay muchas cosas que a veces no conocemos y para eso lo tengo aquí usted hoy así que qué nos puede decir de ese ambiente en aquella época padre válgame dios dónde empezar dónde empezar dónde empezar bueno en primer lugar luis eh digo lo digo lo siguiente la razón por la cual yo hablo tanto de estos años no es solamente porque soy viejo que ciertamente me da licencia verdad pero es porque estoy tratando de explicar al hombre de hoy algo de la historia algo algo de que explica cómo hemos llegado al punto donde estamos hoy que ciertamente ciertamente la iglesia católica está experimentando un periodo en su existencia un periodo de crisis por no decirlo más fuerte por no decir desastroso pero de crisis ciertamente ahora dónde empezó esta crisis no empezó ayer no es cosa recientemente no empezó hace 10 años tiene sus raíces en otros tiempos y esos tiempos son los años 40 50 fuertemente 60 y 70 o sea son los años antes durante y después del concilio vaticano 2 el segundo concilio ecuménico vaticano ahora dónde empezar dónde empezar dónde empezar antes del concilio y francamente hoy también la iglesia sentía la necesidad de de ayuntamiento de ponerse al día en cuanto al mundo ahora mucho cuidado aquí el mundo de el mundo moderno siempre el mundo es moderno siempre el mundo es de hoy necesita necesitamos buscar la manera de hablar al hombre de hoy este es el ese es el problema cómo hablamos en una en una forma más clara en voz de cristo al hombre de hoy y el concilio fue convocado en 1962 precisamente para entre los obispos el concilio es solamente entre obispos había como 2500 obispos más o menos en el concilio llamados a roma fue la según el segundo concilio que tuvo su lugar en el vaticano por eso se llama vaticano 2 había vaticano 1 también en 1875 creo y ahora vaticano 2 cómo hablar al hombre moderno bien lo que quiero decir es su principio sus principios fueron nobles muy buenos algo pasó algo pasó es decir lo que nosotros estamos tratando de ver es qué pasó y cómo pasó bien por eso no es solamente una historia un visitar tiempos pasados es buscar qué pasó por qué estamos donde estamos hoy y yo digo que fuertemente en los años 70 surgió un problema a la luz un problema muy grande dentro de la iglesia en mi en mi libro este los dos libros pero principalmente el libro de 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 asesinato en el grado 33 en 74 un hombre muy ilustre en el vaticano el hombre encargado de la liturgia o sea de cómo rezamos de la misa y los sacramentos a arzobispo buñini fue acusado de ser mazón un fra mazón un mazón es un hombre que es miembro de la mazonería una una institución absolutamente condenada por la iglesia y una institución la mazonería que tiene como su enemigo principal a la iglesia católica muchos de sus oyentes son de américa latina muchos de ellos de diferentes países en américa latina pueden ver fácilmente la influencia de la mazonería en sus revoluciones en sus gobiernos etcétera etcétera también en eeuu nuestros principios fundamentales y filosóficos son de la mazonería la revolución francesa también entonces hubo unas acusaciones contra este arzobispo por su papel o su membresía en la mazonería y fue sacado del vaticano en una manera yo no no diría este callada pero diplomática diplomáticamente fue quitado fue mandado como anuncio del vaticano en irán pero nos dejó un dilema muy grande porque él empezó según los documentos del vaticano segundo el vaticano segundo pidió una renovación de la misa de los sacramentos en este sentido la misa por ejemplo la misa era enteramente en latín de a a z los domingos solían los sacerdotes leer la primera lectura el epístolo primariamente en español o en inglés o francés lo que era la lengua del pueblo y también el evangelio y la predica siempre fue en la lengua del pueblo lógicamente pero el resto de la misa fue en latín y no fue en este sentido participado activamente participado por los fieles entonces lo que decían los padres del concilio tenía la preocupación la intención más bien de hacer participar más al pueblo en la acción litúrgica ahora perdóname mucho aquí aquí déjenme aclarar algo eso no quiere decir que para participar más activamente los laicos en la misa que los laicos se tenían que tomar los papeles de los sacerdotes exacto es absurdo es absurdo pero así sucedió poco a poco iban invitando a las personas de leer las lecturas muy bien empezaban que solamente los hombres y luego también las mujeres y luego esto y luego hicieron muchos cambios a la liturgia a nuestra manera de rezar cuando yo uso la palabra de la liturgia liturgia estoy hablando de cómo rezamos de la oración de la iglesia y entonces en nuestra oración nosotros tenemos dos rangos el clero y los laicos la acción sacerdotal de la misa es algo muy importante y es debido al sacerdote es su papel porque él representa a Cristo sacerdote así es los fieles participan activamente en cuanto laicos en cuanto fieles los que siguen de cerca a Cristo bien quiero decir solamente esto en los años después del concilio empezaron a introducirse muchos cambios que no tenían nada que ver con el concilio el concilio no habló para nada de este cambio del otro cambio que este que el otro nada fueron cosas presentados por arzobispo Bungini y diferentes conferencias episcopales etc etc de una manera que desde Roma en parte una parte muy importante se estaban manejando cambios y luego permitiendo otros cambios en todo el mundo de entrar y escuchen bien la palabra voy a usar esta palabra por desobediencia ¿qué significa eso? comunión en la mano fue introducido por desobediencia empezaron a dar la comunión en la mano en contra de la ley de la iglesia estaba absolutamente prohibido 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 y de todos modos los sacerdotes muchos de ellos insistieron en hacer esto no entramos en el en este en este programa al menos no vamos entrando en el bien y el mal de eso nada más mi punto el punto es esto muchos de los cambios que entraron en la misa fueron entraron por desobediencia totalmente ese es el problema ese es el gran problema entonces padre también la y vendo como se dice aunque hubo una intervención también por un comité verdad de Bunini y todas estas personas que fueron nombradas por Roma y obispos para empezar una nueva liturgia que pues usted lo acaba de decir eso no fue lo que pidió el concilio el concilio pidió que hubiera más participación más vernácula en la misa pero nunca dijo hagan una nueva misa entonces pues pero si se hizo de hecho Luis de hecho Luis el 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 concilio dice que no se puede tocar una sola palabra del canon romano correcto y todo el canon romano debería mantenerse en latín no 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 pero mira mira lo curioso de Bunini eh dijo bueno como dice el concilio que no se puede cambiar el canon romano que es el canon romano el canon de la misa es lo que empieza con el santos el con el santo 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 señor dios del universo verdad ahí empieza el canon termina con el peripso eh eh con el como es se me está olvidando en español como es este por el con el y en el si ya y luego el gran amén del pueblo ahí termina el canon principio y este toda esta parte no se debería de haber tocado una palabra ¿por qué? porque gran parte de este canon romano viene de tiempos de los apóstoles así es tiene dos mil años de 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 orgánicamente eh una una composición orgánica de dos mil años entonces no se va entrando no se va entrando nadie pues a mí no me gusta eso quitamos esto ponemos no quitamos ni nada mire hay cosas también curiosas voy a hacer un aparentes aquí en en parte de la misa yo celebro la misa en latín todavía la misa antigua de dos mil años siempre me se me hacía raro celebrar la misa uno el sacerdote está haciendo señales de la cruz bendiciones sobre la hostia y sobre el cáliz ya consagrados dije porque porque estoy yo bendiciendo el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo no no tiene sentido bueno sí y no no tiene sentido en que en estar bendiciendo a Cristo lo que tiene sentido es esto durante durante los años de progreso de la de la misa unas partes de la misa fueron cambiados por otras partes sí lo que antes era una bendición sobre el pan y el vino fue ahora después de la consagración pero para no perderlo su interior sí respetaron exactamente como era entonces estamos dando bendiciones sobre esto tan escrupulosamente era el cuidado de mantener fiel a lo que era la oración etcétera que no se cambiaba esto ah entonces sí tiene sentido no sé si me doy a entender si no claro pero el respeto de cómo eran las cosas cada cosa no se podía cambiar porque venía de los apóstoles claro es el tesoro de la iglesia es el tesoro de la iglesia así es bien entonces y que me dice de marcel de febré cuando nomás termino esto bunidi dijo esto en 1970 o 69 bueno como dice el concilio no se puede cambiar nada del canon vamos inventando otros cánones como otros y si plegario número 1 número 2 número 3 número 4 número 19 etcétera etcétera y esto sí se puede cambiar ok absurdo pero así tenemos toda esa confusión el resultado es que si uno viaja el mundo puede entrar hoy día en un templo católico sin saber que está escuchando misa no puedes identificar lo que estás viendo como una misa no sabes si estás en una iglesia católica o protestante antes no era así yo podía ir a Japón y entrar en un lugar donde estaba la misa de católico americano sabía perfectamente bien que era una misa ahora punto y aparte ahora lo pregunta si donde entra el alzobispo perdón el alzobispo marcel en todo esto sabemos que pues él fue parte del concilio pero de momento ya comienza a haber una resistencia no solo él no era el único pero fue como el más fuerte porque pues ya la fraternidad san pio décimo existía que eso es algo que la gente a veces se confunde la cosa es esta acuérdate que cuando convocaron Juan XXIII el papa Juan XXIII convocó a todos los obispos a este concilio todos llegaron con ánimo con muy buen ánimo claro que algunas cosas de la iglesia tenían que cambiar claro que sí porque los tiempos cambian lo sabemos ok hay cosas que hay que modernizar y hay cosas modernas que tienen que cambiar también para mantener la moral cristiana etcétera bien llegaron todos los obispos del mundo entre ellos el arzobispo Lefebvre permíteme decir esto el arzobispo Lefebvre no era solamente cualquier obispo era superior general del de 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 los padres blancos misioneros the holy ghost fathers era un hombre también que era nuncio del papa en áfrica central durante años era un hombre también reconocidísimo por su piedad personal y era un hombre sumamente preparado inteligente y y culto bien todos los obispos del mundo llegaron se presentaron todos los los temas del concilio el concilio duró unos tres años casi y terminó pues bien terminó en 65 de 62 a 65 cada obispo regresó a su casa bastante contentos ya para estudiar los documentos del concilio en esto empezaron los cambios aquí que acá que este que el otro independientemente de una disciplina de la iglesia si vamos a cambiar cosas todos vamos cambiando al mismo ritmo en etcétera y al mismo grado lefeb y otros otros muchos obispos empezaron a preocuparse después del concilio porque empezaron a ver que lo que habían dicho en el concilio en voz alto y eran parte de los documentos lo que ellos decían allá ya no se estaban presentando en este mismo espíritu sino de otra forma se estaban interpretando de otras formas y las interpretaciones era cada obispo con lo suyo empezó en aquel entonces el caos el desorden la falta de unidad y poco a poco en varias partes del mundo muchos de los obispos empezaron a quejarse este obispo está haciendo esto este está haciendo el otro empezó ahí la crisis de la iglesia que estamos todavía sufriendo hoy ahí empezó quiero dejar esto empezó en confusión y donde hay confusión profundo puedes estar casi seguro de que el autor de la confusión está metido ahí en medio el mismo diablo el mismo diablo le encanta la confusión es su reino es su reino muchas oraciones que todavía rezamos en latín terminan diciendo no confundar in eternum no me confundas para siempre o sea el infierno es confusión desorden empezó este desorden en todas partes desafortunadamente ese según mi humilde parecer es mi mi opinión personal no tuvimos un papa fuerte en la persona de paulo sexto un hombre santo es un santo ya está canonizado muy buen hombre pero no era fuerte no era fuerte para sostener el punto y se dobló a muchas cosas y y y no habló claro y no habló con una fortaleza de pastor fuerte dejó todo pasar así así y la única cosa que causó este era más confusión Lefebvre viendo era francés viendo esta confusión que estaba surgiendo en todo el mundo ya en todas partes del mundo y empezó empezó también a ver esto y él dijo lo mismo bueno cómo va a ser fruto del espíritu santo que ya diez mil sacerdotes han colgado la sotana medio millón de monjas han salido de sus conventos crisis de vocación la gente se está casando divorciando recasando como va a ser esto fruto del concilio ese es el fruto del concilio claro que no entonces él dijo tomamos un momento señores vamos vamos tomando nuestro tiempo y vamos investigando muy bien qué es el verdadero concilio y qué no es ahora llegaron unos seminaristas a él jóvenes hombres de 20 25 años de edad a la febre porque era un hombre muy bien hablado y un hombre como les dije en su vida personal un santo llegaban con él dónde podemos ir a estudiar queremos queremos ser sacerdotes pero nuestros seminarios ya son ya son desastrosos son lugares sin disciplina sin orden están enseñando herejías en lugar de teología etcétera etcétera qué hacemos entonces pidieron estos seminaristas un buen grupo de jóvenes por favor guíanos usted sé nuestro pastor guíanos nosotros queremos estudiar con usted para el sacerdocio él lo pensó seriamente no dijo sí absolutamente vénganse lo pensó y al fin fin y al cabo dijo sí vamos empezando vamos empezando entonces empezó en Econ que es una ciudad en Suiza y empezaron con unos pocos este seminaristas y empezó a crecer a crecer y a crecer en números y mientras todos los demás estaban modernizando sus iglesias sus catedrales sus seminarios le febre estaba enseñando la verdadera doctrina y teología y filosofía cristiana y aumentando en número edad y gracias de Dios bien empezó también a ordenar los sacerdotes y nombraron su familia o su organización su comunidad San Pío X ¿por qué San Pío X? porque San Pío X era el papa que combatía fuertemente el modernismo y lo que lo que veía la febre que era el problema que estaba que estaban enfrentando era precisamente el modernismo esta herejía fuerte 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 que estaba destruyendo la iglesia y con perdón con con perdón bueno con perdón de nadie le digo sigue destruyendo la iglesia porque el modernismo se ha hecho más y más y más y más fuerte todos los días ¿qué es el modernismo? el modernismo es la colección de todas las herejías de todas las herejías desde el principio de la iglesia hasta hoy es síntesis de todas las herejías combinados es negar la divinidad de Cristo es negar la 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 virginidad de la Virgen María porque su participación en la vida de Cristo es solamente la parte humana no divina es esto es es echar a perder estoy hablando he hablado en el pasado con seminaristas sobre lo que están estudiando en teología es una barbaridad una barbaridad gran parte no conocen filosofía y no conocen su teología su teología católica se van a ordenar como sacerdotes católicos y no saben su propia teología es increíble ¿cómo van a guiar al al pueblo de Dios en una parroquia o o enseñar en un colegio etcétera etcétera si no si no conocen lo suyo este es el problema Lefebvre dio este problema y dio una respuesta favorable este ¿qué sucedió? pues como cualquier cosa buena cualquier cosa buena inmediatamente tiene sus enemigos mire yo 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 si eres un hombre que vale su pena que vale la pena vas a tener enemigos si no tienes enemigos no eres la gran cosa así se conoce un hombre se conoce un hombre por sus amigos pero también se conoce un hombre por sus enemigos y Lefebvre tuvo dos grandes enemigos dentro del Vaticano uno era el cardenal secretario secretario de estado jean villo el otro era el prefecto para la congregación de la educación católica de todas las universidades y seminarios en el mundo el el cardenal garón estos dos franceses como Lefebvre hicieron le hicieron la vida imposible a Lefebvre porque porque no estaban de acuerdo con su manera de ser y de lo que estaba haciendo y también entiende esto también desde el punto de vista humano sus seminarios en Francia se estaban se estaban vaciando casi falta de vocaciones falta de gente papá papá y Lefebvre estaba creciendo y creciendo y creciendo pues me hace me haces ver mal si lo atacaron lo atacaron increíblemente le hicieron la vida imposible para la febre y llegaron al punto de creo que fue 78 en 78 cuando prohibieron el Vaticano prohibió a la febre de ordenar más sacerdotes ahora te puedes preguntar cómo es posible si tienes un seminario que está produciendo muchas vocaciones y de una cantidad y calidad excelente porque lo van a prohibir deberían estar alegres con él y con Dios que lo está utilizando exactamente pero así son las cosas del diablo es listo el diablo y no nació ayer ah no más sabe el diablo por viejo que por diablo dicen así es así es así es dice un viejo así pero miren la cosa es así Lefebvre 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 quedó en una situación muy difícil porque fue calumniado por todas partes pero gran parte de las columnias que le llegaron fueron del mismo clero católico y si tú no has sido recipiente de ataques del clero no sabes lo que es crítica porque wow cuando 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 el clero te ataca es cosa fuerte y él duró aguantó todo aquello y siguió adelante siguió creciendo su obra de todos modos y fue así que en en 88 ya viejo ya viejo el arzobispo Lefebvre tomó la decisión de consagrar un obispo para eso estaba en comunicación con Roma Roma el papa Juan Pablo II en 88 aceptó ordenar un obispo porque un obispo para continuar la obra de Lefebvre se necesita un obispo para consagrar para ordenar sacerdotes si no se hubiera acabado todo el movimiento entonces el Vaticano le concedió permiso de ordenar un obispo y el que estaba metido en todo eso fue el cardenal Ratzinger que después llegó a ser el papa Benedicto 16 le dieron permiso de ordenar un sacerdote y Lefebvre nada tonto nada tonto lo pensó profundamente lo pensó largo y tendido y decidió no necesitamos cuatro obispos porque el movimiento nuestro está en todas partes del mundo estaba creciendo bastante y necesitamos cuatro obispos uno de habla francés otro de habla inglés otro español etcétera pues el Vaticano dijo absolutamente no uno sí pero cuatro no entonces en este momento el papa mandó llamar al cardenal gañón que era amigo mío íntimo lo quería mucho y convivíamos mucho mandó llamar al gañón a gañón y le pidió ir a Icón a hablar con Lefebvre personalmente y de decirle a Lefebvre que él el papa le prometía dar permiso de ordenar un obispo pero cuatro no entonces dijo también el papa te quiero mandar también a Icón con Lefebvre y te pido el favor de hacer un estudio un estudio una visita apostólica un estudio sobre la situación del seminario sobre la institución sobre la institución de San Pío Décimo gañón aceptó todavía tengo la carta en algún en algún lugar me escribió diciéndome que iba a salir para Econ pidió pidiendo oraciones para que fuera exitoso bien fue gañón allá habló con Lefebvre vio a todos los seminaristas los sacerdotes que tenían habló con todo el mundo y finalmente Lefebvre le dijo no puedo aceptar solamente un obispo que me den permiso solamente de un obispo necesitamos cuatro obispos punto regresó gañón a Roma dio su estudio un estudio que había hecho escrito al papa de la visita el resultado y yo le pregunté poco después porque vino a verme en México gañón estaba conmigo unas semanas en México dije que tal te fue etc me dijo esto y esto esto lo puse en la en la introducción del libro de Kennedy Hall me dijo lo siguiente tuve que presentar al santo padre la verdad de la situación me pidió mi parecer me mandó ahí estuve ahí con un mes hice mi visita apostólica y mandé el resultado al santo padre y el resultado dice mire le dije al papa que es un seminario y una formación sacerdotal ejemplar ejemplar dije en serio dice si debería ser estudiado por todos los demás obispos del mundo para ellos ponerlo en práctica ejemplar dice tanto lo que están estudiando su disciplina en el estudio su disciplina de oración su disciplina en su vida su vida de privada su santidad personal eso es increíble un seminario ideal dice yo sé que nada es perfecto en el mundo dice tendrán defectos pero no son no existen a la vista y eso le dijiste al santo padre y dice si lo puse en mi reporte y me dijo lo siguiente también el arzobispo Lefeb estaba tenía la intención cuando yo salí de ordenar cuatro obispos de consagrar cuatro obispos dice me dijo carnal la cañón dice pues yo tuve que que desuadirlo de decirle que que no que por favor que pensara porque la intención del santo padre era eso dice pero pensándolo bien yo creo yo creo que tenía razón yo creo que tenía razón le dije en serio dice sí porque él no confiaba en el Vaticano dije ¿cómo que no confiaba? dice no Lefeb decía ¿quién me asegura de que mañana no quitan este obispo y me ponen otro obispo y se echan a perder todo como todos los demás con los cuatro ya con cuatro obispos ya es otra cosa ya pueden mantener a orden etcétera y dijo carnal gañón tuve que conceder la razón de no confiar tanto en el Vaticano en ese sentido claro después de todo lo que gañón sabía también de muchas cosas que pasaron en el pasado lo sabía gañón sabía sabía cantidad y medio de lo que estaba pasando en la iglesia actual de influencias mazónicas en la iglesia y todo lo mal que andaba entonces su juicio no fue en contra de Lefeb de ninguna manera sino en favor además además yo estoy pensando no hace mucho cuando me di cuenta te acuerdas del Opus Dei claro claro no si porque el Opus Dei consiguió después de trabajar mucho su propio obispo si tenía su propio prelato prelato personal toda una categoría muy especial en derecho canónico y todo para ellos yo soy muy partidario del Opus Dei mi director espiritual durante años eran sacerdotes del Opus Dei me encantaba su espiritualidad y su seriedad sin embargo digo esto ellos del Opus Dei tenían todo ya todo organizado magníficamente bien estaban muy contentos llega este papa y que hace les quite el obispo y ya no tienen obispo no se consideran algo especial ya son parte de si tienen problemas hablan a la congregación del clero junto como todos los demás ya boom entonces en parte veo veo yo también como 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 un hombre con ojos y oídos tenía razón este Lefebvre en no confiar tanto así es así es así es estoy hablando demasiado Luis no 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 perfecto perfecto ahora le pregunto cuando suceden las consagraciones yo tuve el privilegio las consagraciones de los obispos yo tuve el privilegio no sé si usted lo sabe pero tuve la oportunidad de entrevistar al obispo que fue uno de los obispos que ordenó Marcel los que no la han visto tengo dos partes de la entrevista en mi canal para que también conozcan que el padre Edmure nos ha dado tremendo resumen de la persona de Marcel para que sepan quién es porque ha sido un hombre muy difamado muy difamado ahorita mismo él no ha dicho ni una sola herejía y ni nada de eso pero sabemos que sucede estas consagraciones y le cuesta una excomunión y yo quería no sé para ese tiempo si Calderán Gañón estaba vivo yo creo que sí no estoy seguro ¿cuáles eran sus impresiones entre ustedes en aquel tiempo cuando todo esto sucede? mire la cosa la cosa era esta Gañón me acuerdo su opinión de Lefebvre fue de que Lefebvre era un hombre santo un santo varón y que en el momento lo que hizo que fue irregularísimo etcétera se iba a componer y de hecho se compuso de hecho se compuso el otro día ¿qué dijo el Papa Francisco el otro día? que ah que no no son sismáticos punto ah caray claro mire Luis el problema el problema con nuestra iglesia es el mismo problema que ha durado en la iglesia más de 45 50 años confusión 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 no hay claridad un obispo dice eso el otro obispo dice el otro etcétera etcétera no hay unidad y no hay claridad y nadie habla claramente la razón por la cual tenemos el Vaticano la razón por la cual tenemos un gobierno central es para para decidir casos de confusión no aumentar la confusión y ese es el problema de todos modos para los que dicen que son que Lefebvre y el instituto de Pío X que todos son excomulgados etcétera etcétera les recuerdo que en el año de la misericordia proclamado por el Papa Francisco les dio permiso de confesar de perdonar pecados de casar a la gente etcétera es una no sé ciertamente hay confusión yo no entiendo claramente la situación de ellos legalmente pero de que si son parte de la iglesia católica si son parte absolutamente absolutamente y si concluyo con lo que dijo Cardenal Gañón no solamente son parte deberían ser estudiados estudiados a ver como lo están haciendo porque da resultado lo que están haciendo ¿sabe qué padre? no sé si supo aquí en Estados Unidos ahora en Kansas una de las iglesias más grandes que Estados Unidos tiene ahora una si no es una supercatedral o basílica no estoy seguro como le llamaron creo que es catedral pero es inmensa de la fraternidad San Pío X es inmensa ¿notas la sonrisa? sí no es increíble ¿por qué? porque yo sé yo sé que a los modernistas tú no te imaginas cuánto les duele eso los modernistas están vendiendo las iglesias porque no tienen para pagar las demandas están vendiendo sus iglesias vendiendo sus iglesias etcétera cerrando templos etcétera y estos se están construyendo yo a veces una de las iglesias más grandes de Estados Unidos iglesias sí no creo que sea catedral disculpen debe ser iglesia es iglesia es iglesia es iglesia algo que sí quería aclarar las excomuniones fueron levantadas por Benedicto XVI también excepto la de Marcel pero las de los obispos también fueron levantadas que eso muestra lo que Francisco que Papa Francisco ha sido muy generoso con la fraternidad San Pío decimos eso no lo podemos negar y la Benedicto XVI también Benedicto XVI con su moro pontífico abrió la puerta también a pedidos de ellos de que la misa tradicional estuviera disponible en el mundo católico completo no solo que nosotros logramos solucionar este problema jurídico que es lo que ellos tienen no solo nosotros vamos a celebrar la misa tradicional o la fraternidad San Pedro o Instituto de Cristo Rey el que sea no no que toda la iglesia porque es un tesoro de toda la iglesia y Benedicto XVI también esa fue parte de esa decisión de él de su moro pontífico en aquel momento ¿verdad? sabemos que también aunque Papa Francisco ha sido generoso San Pedro X ha sido duro con la misa tradicional por acá ¿verdad? en el otro lado lamentablemente pero es esa lo que dice usted es esa confusión que el demonio utiliza pero no cambia la realidad de que de que sí ellos el Espíritu Santo ha mostrado los frutos a través de ellos y de que sí son parte de la iglesia como dijo muy bien usted y Gañón también hizo la conclusión ¿no? así 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 su éxito no es un punto de alegría para mucha gente claro les duele a los progresistas ver que esos tradicionalistas están construyendo están aumentando en número se están extendiendo por todo el mundo y yo te tengo que decir después de escribir mi libro sobre la la investigación en la masonería del cardenal Gañón que hizo me han llegado yo no sé creo que miles miles de 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 e-mails me he dedicado dos, tres horas al día contestando e-mails de personas que se están despertando a lo que es la misa tridentina a lo que es la belleza de la misa tradicional que no sabían ni siquiera de su existencia y están encontrando están encontrando tesoros tesoros en la misa antigua y y de verdad de verdad este es increíble como está creciendo en popularidad este movimiento tanto que está asustado el mismo papa así se asustó el otro su primera reacción mire imagínate cuando cuando le enseñaron fotos de 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 la inmaculada se llama la inmaculada la 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 nueva iglesia que es es una basílica romana fantástica fantástica es basílica entonces perfecto bueno no no es basílica yo digo que solamente para ser basílica el papa tiene que dar este tipo correcto sí por eso fue que me corregí yo mismo que sé que dije en realidad arquitectónicamente hablando es una basílica enorme romana estilo romano de todos modos cuando el papa vio fotografía de la primera cosa y el dinero de dónde la primera cosa pues claro si están si ellos están vendiendo 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 para conseguir dinero pues el dinero viene claro creo que fue como en el año en el año setenta y setenta ochenta por ahí el cardenal gañón dio una entrevista a una a un periódico americano en la entrevista le preguntaron bueno evidencia si nuestros si nuestros obispos no son fieles al vaticano y al concilio etcétera etcétera que hacemos y el cardenal gañón dijo pues es muy fácil dejen de dar dinero para que les van a estar mandando dinero como sufrió por haber dicho eso le hicieron la vida imposible pero pero si la gente ya finalmente está hablando con está hablando con el con el con el dinero en la mano no están dando no están dando pero si están si a la causa de a causas nobles y buenas la gente siempre da la gente es muy la gente el pueblo de dios siempre es generoso pero a tonterías que experimentando y cuando no 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 entran todas las locuras que hay sería un programa de cuatro días enteros para para empezar no yo entiendo padre pero si definitivamente a veces yo le he dicho a algunos sacerdotes tengo un amigo también que me cuenta historias que cuando un sacerdote se queja de de eso de que la gente no da siempre un dólar un pesito monedas y no dan y él siempre le dice bueno padre deje de darle la comunión en la mano comienza a darle en la boca predique reverencia hable de ese amor y usted verá cómo la gente le va a donar porque esto no se trata yo siempre le digo a la audiencia al final del día lo más importante es la santidad y cuando nosotros usted lo mencionó ahorita cómo oramos es cómo creemos la ley de la iglesia la exoranda y si encontramos qué es lo que nos ha pasado algunas familias nosotros y algunas personas hemos descubierto la misa tradicional no es porque ganamos creemos que es la mejor no no es eso es que es un medio es un tesoro que nos ayuda a practicar lo que debemos practicar fuera en el mundo dentro de la iglesia primero en la oración nuestro punto alto de santidad debería ser en la santa misa pero si estamos con pandero y recibiendo al señor en la mano y bailando como pagano imagínate si eso es en la misa cómo va a ser allá afuera entonces queremos ser mejores padres mejores esposos mejores hijos pues todo comienza en la manera que yo tengo mi relación con Dios y la manera la oración perfecta por excelencia es la misa porque es Cristo mismo es el sacrificio del Golgota y debe ser perfectamente ordenada y hecha a los términos humanos no somos perfectos pero la iglesia en 2000 años el Espíritu Santo le ha dado todos esos tesoros y de eso es que se trata no es una guerra entre progresistas y tradicionalistas como alguna gente lo piensa o que queremos ser mejores no es la santidad de las familias y se los digo por experiencia en mi propia familia convierte la gente se convierte la gente cambia simplemente por estar en un lugar donde realmente se ama al Señor reverentemente así es durante durante la la pandemia como le llaman la pandemia cuando cerraron todos los templos etc etc yo seguía invitando a las personas a misa siempre siempre teníamos yo tenía misa todos los días y abierto a todo el mundo no te imaginas la cantidad de personas que llegaron conmigo para misa y las vidas que hemos cambiado con esta con la misa tradicional en este tiempo es increíble increíble una gracia fue una gracia esos dos años un crecimiento tremendo para mucha gente así es que así es que mire si es de Dios es de Dios y va a seguir adelante y va a tener éxito si no es de Dios va a morir yo te aseguro que la misa la misa y los sacramentos de la iglesia tradicional tradicionalmente no sé no va a ninguna parte van a quedar hasta el fin del mundo de mí te acuerdas si tú estás aquí para el fin del mundo acuérdate que yo te dije claro padre algo más que quiera añadir sobre no sé si se nos quedó algo sobre Marcel la fraternidad San Pío X que le quiera compartir a la audiencia para ir concluyendo solamente solamente que yo también pido a Roma al Papa Francisco etcétera de no tiene nada que temer de dar libertad a nuestro a la tradición si permiten cada locura litúrgica porque no pueden permitir la misa de dos mil años acuérdate también lo dijiste pero lo dijiste con otras palabras esta misa es la misma misa de todos los grandes santos esta misa la misa tradicional trinitina dio gracia a Santa Teresa de Jesús a San Ignacio de Loyola a San Francisco de Asís a San Agustín aumentó alimentó a todos estos hombres y mujeres santos y santas durante los siglos es fuente de salvación y de santidad para todos y tiene que ser redescubierto y tiene que tener dar a ver tiene que tener libertad de existir y florecer de nuevo y ya algún día tarde o temprano va a suceder va a suceder y va a haber una renovación muy fuerte en la iglesia cuando sucede así eso sí eso sí puedo casi casi estoy seguro ahora no tenemos que seguir adelante porque porque tú tienes que ir a comer y yo también a comer y la vida tiene que seguir sí definitivo no hay que tenemos que ya cortar lo que sí quería aprovechar es decirle a la audiencia por si no lo conocían al padre don Carlos tenemos dos programas con él que hablamos un poco más del tema de la masonería la infiltración la investigación que gañón realizó para Roma y qué sucedió con eso todos esos temas que yo sé que a muchos de ustedes les gusta si usted no ha visto esos programas les pido que los vean también hicimos uno de Pío 12 y de la madrina del libro la madrina que tiene el padre don Carlos que escribió son libros excelentes yo voy a colocar los enlaces de donde pueden comprar estos libros y de una vez aprovechar aunque sé que no todos hablan inglés pero sé que mi audiencia es bilingüe el libro se llama yo voy a colocar el enlace de Defense of the SSPX fue escrito o es escrito por Kennedy Hall y el forward está hecho por el padre Charles Moore por el padre don Carlos quien escribió el forward ese libro solo está en inglés pero yo voy a colocar el enlace también para los que son bilingües y pues también por el momento creo que creo que ya están traduciendo el libro en español ah chévere cuando salga pues lo publicaré también pero pues sé que mi audiencia muchas de Estados Unidos así que sé que pueden también leerlo para que busquen esos libros y sigamos aprendiendo de nuestra fe católica padre una vez más gracias por haber aceptado mi invitación por siempre estar dispuesto a compartirnos todas estas historias de verdad que usted hablando de tesoro usted es un tesoro de verdad bien Luis yo te agradezco te agradezco pero te quiero corregir en una cosa estás permitiendo hablar demasiado tienes que ser tienes que ser yo quiero que hable no 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 tienes que tienes que que decirme de callarme más para 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 porque si hablo demasiado hablo demasiado quiero agradecer a ti también la oportunidad muy en serio de hablar a tu audiencia a tus oyentes y también por último cierro con esto no tengan miedo no tengan miedo los tiempos son difíciles y sé que hay mucha confusión y hay caos en el mundo y en la iglesia en las dos cosas en los dos lugares en el mundo y en la iglesia hay esta confusión tremenda que existe hoy en todas partes si son de Cristo no se desanimen adelante adelante con él adelante y confían va a haber luz y la luz va a llegar muy pronto no se me no se me desesperen por favor eh las cosas las cosas andan bien y además como siempre te digo Luis al fin yo leí hasta el final del libro y al final ganamos así es así es la victoria es nuestra de verdad la victoria es nuestra bendito sea Dios que bueno bueno padre la bendición y con eso nos vamos entonces con gusto dominus boviscomet con spiritu tu benedicat vos omnipotens de los padres filios espíritus santo amén amén gracias padre que Dios te bendiga igualmente padre con eso nos despedimos de verdad que los amamos en el amor de cristo y santa maría ora pronovis que Dios me los bendiga bye bye chao y santa maría y santa maría